En este momento tenemos un faltante general, pero más que todo hacemos hincapié en la parte de enfermería, que es donde tenemos el problema grave. Han hecho una reestructuración a nivel ministerial, pero al hacer esa reestructuración empezó a haber los huecos de faltantes de gente, entonces, bueno, en todos los servicios de enfermería. Y luego tenemos el tema de servicios generales y oficios, que son los choferes, la parte de turneros, admisión de la guardia, la gente que atiende cuando vos vas con un ingreso de un paciente externo o una ambulancia, o sea, una urgencia. Y bueno, a nivel general estamos con esa gente faltante de personas. ¿Qué problema ocasiona dentro del hospital con el servicio que se presta para con la ciudadanía, no solamente del Río Cuarto, sino de la región? El problema es el tener abarcate, que abarca una zona muy grande, inclusive de otras provincias, y genera que no se puede tener de bien a la gente. Y inclusive a veces tenemos faltantes camas, casualmente tenemos que hacer derivación a otros hospitales, casualmente por eso. Y la atención también es mínima, porque se están trabajando con poca gente. O sea, como se supone, en vez de tener cuatro o tres personas por servicio, que tendría que ser un modelo lógico, hay dos. En la guardia hubo un momento que hay dos personas en un servicio, que es la guardia central que es la guardia adulta. Y en pediatría hay uno solo. En la guardia de pediatría, vos te imaginas lo que es. Inclusive se prestan de un lado, de una guardia a otro, de una guardia adulta a una pediátrica, se prestan los enfermeros. Es una cosa bastante crítica.